Ya está grabando Sonideros en Movimiento TV Ya estamos transmitiendo en la página oficial de Sonido Pirata Tira nomás, tira nomás, Eón Las manos arriba, Telisca Morelos Queremos ver las manos arriba, señores Ya llegó la cholondrina Ahí viene la cholondrina, señores Que viene a convivir con toda la gente que nos acompaña Desde Telisca Morelos Eh, 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 eh Ya llegó el bocho Que baile el bocho Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Ándale, bocho Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Venga ese sabor Ahí viene el chaputín colorado, señores Ahí viene el chaputín colorado Vamos, chaputín Manita de puerto, no Ya llegó el chompirá, bocho Ya llegó el chompirá, Seónida Ya el chompirá De archivos trufia Ahí vichos chompirá Ya tenemos chompirá, señores A ver amigos de Telisca Morelos Ya está grabando Sonideros en Movimiento TV Y que todo mundo se divierta Viene, 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 viene Para toda la bandera Cuyapera, Sonidera Con esta cata, 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 cata Ya llegamos Ahí, Cholotrina Vamos a bailarla con el bocho, Cholotrina Hay mala Cholotrina, mi bocho El paso del chavito, mi bocho Eso, 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 eh, eh, eh Ya está bailando el bocho Ya llegamos hasta Telisca Morelos De esa forma, de esa manera Así la bailamos Pirata Ánimo señores Mira el Chaputín Colorado Mira todo de escuadrado, mira Eh, 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 eh Ándale Cholpiras Ándale Cholpiras Sabroso Ya está bailando el bocho Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Mira nomás Ahí Chaputín Ya está bailando el Chaputín Colorado Sonideros en Movimiento Bocho ¿Dónde estás pequeño chiquillo? Ánimo No, no Chaputín, manita de puerco No, no Chaputín, la de puerco No Venga es el sabor Todo mi gente de Telisca Morelos Ya llegamos Pirata Póngale el sabor y el festejado Feliz cumpleaños, enhorabuena Aleksandro Aleksandro Feliz cumpleaños, Aleksandro Alias el monkey Está cumpliendo varios Ándale bocho El paso del Ya está bailando Cholpiras Ya está bailando Cholpiras Muñoz Grábale Muñoz Ya está bailando Cholpiras Ya está bailando Cholpiras Paya, paca Paya, paca Póngale sabor Taca, 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 taca Mira nomás mi Leo, muñoz Mira mi Leo No, Leo No, mi Leo No Chrome Mira, mira mi Leo Pirata Ánimo señores Abriéntete el pasito de la patadita, migocho Ahí te va la patadita, Muñoz Ahí te va la patadita Grábale, señor Paya, paca Paya, paca Eh, 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 el paso del chavito mi mocho Eso, 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 eso Grábale Muñoz, ya se ha grabado producción en Muñoz Grábale Muñoz, que ni es ese, ni en su casa lo conocen Ya andes besando las gallinas Muñoz Ya andes besando las gallinas Muñoz Ya llegó el Cebollitas A ver mis amigos, queremos que ustedes también participen con nosotros Súbanse a bailar con la cholondrina, con el mochito O que se bajen para abajo, ustedes digan Nosotros venimos a servirles, a convivir con ustedes amigos Gente de Televisión Morelos Queremos que se suban algunas personas a bailar con la cholondrina Con el mochito, con el chaputín En Chalupos de Televisión Morelos Toda la gente de Morelos que está con nosotros Con el mochito, con el mochito, con el mochito, con el mochito ¡Gracias!